Vamos a ti, despierta niño, despierta, mira que ya amaneció Ya se metió Una porra, cheque te vuelo a la bim bomba, cheque te vuelo a la bim bomba A la bim bomba, a la bim bomba, los niños, los niños No, 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 no jua, la tinita Tenía ya, ya no te bastelle Ten sea parette Para que les toque a todos ¿Como citó? Yo creo que sí ¡Los niños! ¡Los niños! Dame, 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 ponle la puerta aquí Mira ¡Shh! ¡Chanhui! ¡Chanhui! Tengo ¿Quieres más? Y era nomás que pastelote. ¿También lo pones, eh? Váyanle pasando a los adultos. A ver, este es otro cachito del pillón. Ahí está. Los niños grandotes. Gracias. 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 Gracias.